La aplicación más simple del mundo. Voy a hacer una aplicación que hable por mí, que yo escriba y lo diga. Ya está, no me voy a ir más lejos. Repito, tenéis que entrar con la cuenta. Voy a ver cuánto tardo, cuánto creéis que voy a tardar. Cinco minutos. Empiezo cuando se abra esto. Nuevo proyecto. Hablar tres. Voy a poner... A ver si no encuentro. No encuentro. Un campo de texto. Antes de poner campo de texto, le tenía que haber dado aquí a centro, para que quede centradito. Y un botón. Al campo de texto le voy a poner un nombre. Le se va a llamar... Texto a leer. Lo voy a poner más ancho. Luego le voy a poner un botón. Y el botón lo voy a llamar botón leer. Tardo mucho porque lo tengo explicado. Si yo lo hiciera sin tener que hablar, sería súper rápido. Y luego voy a poner un componente que está aquí. Medios que se llama texto a voz. Este lo pongo y no sale. Me sale aquí abajo. Y lo único que tengo que hacer... Ah, y aquí se me ha olvidado ponerle decir. El programa. El programa es muy fácil. Cuando haga clic en el botón... Texto a voz. Hablar mensaje. ¿Qué mensaje? Tengo que hablar. Profe, no vemos. Ya lo sé. El mensaje que está en el texto a leer. El texto a leer tiene una propiedad que es el texto. Aquí está. ¿Ya está? Digo, ya está. Lo pruebo. Meet, hay dos compañeros. Ah, ¿qué le doy para probarlo? Conectar, hay compañeros. Cogéis el móvil, le dais a escanear código QR. Y lo probéis los martes por la tarde con los alumnos que vienen por la tarde. ¿Y qué creéis que pusieron en el cuadro para leer? No leer. Sale la aplicación. ¿Esto qué es? Te hace que eres muy pesado. Insultándose uno a otro. Y luego... De todas las cosas que tienen que escribir, no pueden tener otra cosa. Pero yo creo que en un vídeo que hagáis así, pongáis algo bonito... Y luego, puedo cambiar la aplicación y una utilidad que yo le veo. Que yo sé que el inglés... Texto a voz. Le puedo poner el idioma, le puedo poner inglés. Mirad. A ver qué es. A ver qué es. ¿Cuál es usted? ¿De cabezas? Buenos días, ¿qué tal está? Bueno, la utilidad de esto es que, si queréis saber cómo se pronuncia algo... En inglés... Esto te lo pronuncia bien en inglés. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo estás? ¿Alguien? ¿Qué haces? ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuánto ha tardado? 10 segundos. Vamos a ver. En hacer.